Este es el nuevo Mercedes Actros L y es el camión más lujoso del mundo. Y en este video veremos la cabina para explicarles por qué es tan elegante para ser un camión. También veremos las actualizaciones que le ha hecho Mercedes a su camión más grande y feroz. Y, aunque no lo crean, le daré una vuelta, haré una prueba de frenado y hasta lo voy a lanzar en el cuarto de milla. Pero bueno, soy Matt Watson y están viendo CarWow. Mercedes introdujo por primera vez esta generación de Actros en el 2011. En 2019 le hicieron algunos cambios visuales. Sin embargo, hay algunas cuantas diferencias exteriores entre ese camión y esta versión más actual. Aunque tienes que ser un absoluto amante de camiones para reconocerlas. Se las diré ahora. Son faros LED, que aparentemente ayudan a ahorrar combustible. Y ahora tenemos un efecto ahumado para la insignia Actros. Pero los cambios más grandes para esta generación de camiones están en el interior, así que lo que haría es subirme e ir a echar un vistazo para verlas. Oh, de hecho por ahí no se sube. Ah, creo que esta es definitivamente la mejor forma de entrar. Oh, Dios mío, está altísimo por aquí. Bien. Cerraré la puerta sin caerme. Esto es algo lujoso para un HGV, ¿no? Es muy de coche aquí adentro. Tienes tu pantalla del conductor digital. Tienes un sistema de infotenimiento como en un Mercedes normal. Tengo acabados bastante finos. Volante de piel. Incluso no tiene espejos de puerta. En vez de eso, tienes esta pantallota aquí. Y cámaras ahí arriba. Eso es genial. Te permite ver alrededor del camión fácilmente. Ahora, uno de los detalles más nuevos en este camión incluyen... Un asiento nuevo más bajo. Aparentemente a los camioneros les gusta estar más abajo, así que es más parecido a un coche. Así que Mercedes bajo los asientos también le dieron nuevo tapizado a los asientos, que son más lujosos. Pero si lo quieres más elevado, puedes, por supuesto, alzarlo y tiene suspensión. En tu asiento así. ¡Wow! Eso está muy alto. Quiero más abajo. Bajemos más. ¡Uf! ¡Uf! Perdón. Hubiera comido ese curry anoche. Un poco apestoso. Otra cosa que le ha cambiado Mercedes a este camión es mejorar el aislamiento acústico, así que es más silencioso cuando manejas. Hasta tienes aislantes en las puertas, así que cuando las cierras, suena como una puerta de un coche. Escuchen. ¡Ah! Muy elegante. Y de hecho tiene algunos cambios más. Por ejemplo, puedo mover el volante arriba y abajo, y adentro y afuera, y lo suelto usando mi pie, así que puedo hacerlo fácilmente cuando voy manejando. Y por supuesto tenemos nuestro radio CB ahí. Pero ya no se permite sostenerlo y hablar, ya es ilegal, así que, eso, se opera a manos libres. Y claro, tiene tanto almacenamiento esta cosa, así que tienes portavasos ahí, un portavasos ahí, sostenedor de botella ahí, vienen todos esos cajones abajo de aquí, vean eso. Y después aquí arriba tenemos más almacenamiento, más almacenamiento, hay tanto almacenamiento que puedes pedir un microondas como opción aquí adentro. Ah, miren, un espejo. Ah, ya sé para qué es esto, verán. Los camioneros usualmente se rasuran en los espejos, pero ya no pueden, obviamente, porque ya no tienen, ya son cámaras. Así que, Mercedes te da este espejito aquí, para que te rasurez. Hermoso. Oh, Dios. Quiero que vean esto también, vean. Tenemos una mesita, abajo de ahí. La puedo sacar. Y es muy sólida. Es de metal. Calidad. Y también hay tanto espacio aquí, no por nada la llaman la Giga Cab. Incluso hay suficiente espacio para tener una televisión montada ahí arriba para que la veas. En la cama o cuando estás sentado aquí. Ah, quiero enseñarles esto. Obviamente vas a querer bebidas frías cuando vas manejando por kilómetros y kilómetros. Así que tiene un refrigerador. Y es un refrigerador grande. Le caben muchas botellas de agua. Y parece que alguien, amablemente, me dejó una botella de vino, aunque creo que no se enfría el vino tinto. Camioneros. También hay una mesa aquí, vean. Para que te puedas sentar en ese otro asiento si no tienes un pasajero. Y disfrutar de un bocadillo. Ahora otro detalle, que es nuevo. Tiene que ver con la cama, así que vean, puedes bajar la cama. Cuando presionas, estos botones aquí se bajan. Ahí está. Así, le agregaron un cubre colchón al muy cómodo colchón memory foam. Quédame un momento, me voy a subir. ¿Cómo hago esto? Lo bonito de este cubre colchón es que si vas de vacaciones, te lo llevas contigo. Así que si alguien lo toma prestado y tiene un accidente, entonces, cuando regresas, lo vuelves a poner para que no tengas que dormir en la mancha que dejan. Ahora desde aquí, perdón. Desde aquí arriba, puedes controlar distintas funciones como el aire acondicionado o calefacción. Puedes controlar el estéreo. Puedes activar esas cámaras de 360 grados. Así que, si oyes ruido detrás del camión y no estás traficando con personas, podrías pensar que alguien intenta robarte tu mercancía. Así que aprietas ese botón, ves las cámaras y ves si alguien intenta robarte. Y también puedes controlar la iluminación. Y tenemos iluminación ambiental. También tenemos unas presionas aquí, así que puedes abrir este techo si quieres. Y si no quieres que entren mosquitos, puedes poner este mosquitero, podría solo tenerlo más oscuro. Ok, así que no sé cómo usar esto. Pero bueno, ya saben a lo que me refiero. Pero lo que le agregó Mercedes, que es nuevo, es esto, vean. Aquí están tus cortinas para que, como, evitar que la gente vea por adentro cuando tomas una siesta. O si conociste a alguien en Tinder y quieres pasártela bien, solo cierras esto. Pero lo que hizo Mercedes es agregarle las estrellas de tres puntas para que se vea genial. También está por adentro de la cortina. ¿No es bonito? Bien, ya me bajaré. Pensé que tendría un accidente. Ahora, para prevenir un accidente, Mercedes actualizó todos los sistemas de seguridad en este camión. Así que tienes cosas como detección de peatones, así que frena automáticamente para que no atropelle a esa gente. También ahora tiene una función en donde te monitorea mientras manejas. E identifica si de repente te desmayas atrás del volante y ralentizará el camión automáticamente. Y abriré las puertas para que alguien pueda entrar y darte ayuda de emergencia. Ahora hablemos de potencia. Así que este Actro CL tiene un 6 cilindros en línea turbodiesel de 13 litros, que produce 530 caballos de fuerza y 2600 newtonmetros de torque. Impulsa las ruedas traseras. Bueno, esas dos de ahí. Vi una caja automática de 12 velocidades. Y lo experimentaré en la carretera. Pero ahora tenemos que desacoplar el remolque, porque legalmente no puedo conducirlo con un remolque acoplado. Finalmente, voy a manejar el Actro CL y me acompaña Dog de camiones Mercedes, para vigilarme. Esto está un poco raro, nunca he manejado uno de estos en la carretera. Pero es sorpresivamente fácil. Ahora ya he dicho de cómo las SUVs tienen una posición de manejo elevada, pero nada se compara a un Actro CL en una posición de manejo elevada, excepto tal vez un helicóptero. Es tan alto. Y también tiene direccionales muy ruidosas. Escúchenlo. Es como si alguien estuviera tocando la puerta para entrar. Uff. ¿Saben qué? Me alegra no tener un remolque porque creo que hubiera pegado contra la acera y muy feo con el remolque. ¿No lo crees, Dog? Casi seguro. De hecho, tiene algo de poder esto. Alcanza los 80 kilómetros por hora bastante fácil. Esa es tu velocidad crucero. Pero como está en modo Power, puedo seguir así. Hasta el límite legal, que son 90 kilómetros por hora ahora, y ya alcancé prácticamente el limitador. Eso es todo. Y ahora manejaré esto como 800 kilómetros a esta velocidad y eso es todo. Eso es básicamente camionaje, gente. Puedo notar algo de ruido de viento de por allá. Iba a decir espejos, pero no hay ninguno, solo la cámara de la puerta. Y también veo que estos crean un punto ciego, porque son más grandes que tu pilar A. Oh, sí, hago periodismo de consumidor mientras voy en un camión. ¿Cómo voy hasta ahora? ¿Sí voy bien? Hasta ahorita ningún accidente. ¿Sabes qué haré? Voy a activar el control crucero, porque esta cosa tiene control crucero automático. Así que hace eso de usar un radar para mantenerme a una distancia segura del coche de enfrente, que coincidentemente es un Mercedes Maybach GLS. Y si quieren ver mi reseña a fondo de eso, denle clic a la esquina ahí. También este camión tiene dirección automática, así que ahora me mantiene en el carril. Y puede sentir cómo gira. Ahora, Doug, hay algo que quiero hacer y de seguro no está permitido, pero lo haré de todos modos. Y es esto. Perdón, esto es... Perdón, esto es algo que todos sueñan con hacer. Perdón, solo una más. Perdón, ¿ibas diciendo? Suena como un barco. Sí, una nave de tierra. Tal vez le vamos a acelerar un poco. Hagámoslo, estamos en el autobahn y solo voy a acelerar aquí, sí. Tenemos la potencia. Tenemos la potencia, Actros. Y ya voy a rebasar a este tipo. Te van a rebasar. Porque como no tengo carga atrás, puedo rebasar bastante rápido. Uso mis espejos digitales ahora para ver exactamente dónde está el tipo y ya está bien. Bastante espacio. Tu safeguard así se hubiera advertido si estabas demasiado cerca de él. ¿Sabes qué es lo más poderoso de un camión? ¿Mi cerebro? Después de tu cerebro, sí. ¿Mis pedos? Los componentes más poderosos de un camión son los frenos. Bueno, no voy a frenar de repente porque hay un montón de autos atrás de mí. Pero los frenos para bajar la velocidad del camión es bastante fácil poder juzgarlo. Considerando que nunca había manejado uno en carretera. Ahora esto sería divertido si tuviera el remolque. Le damos la aceleración saliendo de las vueltas. Aquí vamos. ¡Vamos! Te viste algo preocupado, Doc. Hasta cambiaste tu posición. Hasta ahora sonrío. Y de hecho, toma las vueltas muy bien o se inclina demasiado. Bueno, el centro de gravedad es muy bajo. Y la aceleración es bastante decente, ¿sabes? Cuando acelero... Solo ha subido a la onceava marcha. Sí, es suficiente. Cuando tienes tanto torque. Hay un montón de torque en esto. Ahí está. Es el sistema de seguridad. Sí, eso está bien. Eso es el safeguard assist. ¿Eso sirve para detectar ciclistas también? Sí. Es el último sistema que viene en un camión. Que frenará el camión a un alto total antes de pegarle a un ciclista. Bien, eso son buenas noticias porque yo soy un ciclista. Y eso siempre me asusta un poco. Oh, ese soy yo saliéndome del carril, ¿verdad? Sentiste que quería regresarte al centro del carril. No, no, no te eso, siendo honesto. Ah, se mueve. Ah, sí, giras solo. Sí. Y regresas al camino correcto. Ese es el camino correcto. Me gusta el camino correcto. Y me salí del Actros L-Diesel. Y ahora estoy en un prototipo Actros de hidrógeno. Este es el Actros del futuro. Ahora, la historia de este es que tiene más potencia. Tiene casi mil caballos de fuerza. Y cuatro mil newton metros de torque. Y quiero ver el desempeño. Verán, estamos totalmente cargados. Esta cosa, con el remolque, estamos hablando de 40 toneladas. Pero lo voy a lanzar. Bueno, yo no lo haré. Aquí Roland de Mercedes lo va a lanzar. Porque a él sí le permite manejarlo, a mí no. Bueno, tomaré su lanzamiento. Usando mi cronómetro especial, justo ahí. Así que vamos, Roland. Písale. Veamos qué tan rápido es este camión de cero a 80 kilómetros por hora. Así que no es extremadamente rápido, Roland. Pero es más rápido que si fuera un Actros Diesel. Sí, lo es. Ok, así que veamos cuánto le toma llegar a 80. Vamos. Subimos. Subimos. 70 kilómetros. Es emocionante. Aquí viene 80. Ya, 26.97 segundos. Y después 28 segundos para el cuarto de milla. Inmediatamente después. Y relativamente callado, ningún motor diesel de... Otra belleza de este camión es, por supuesto, emisiones. Las únicas emisiones son H2O. Así que está muy bien. Y la autonomía es buena también. Mucho mejor que si fuera eléctrico. Así que se puede hacer hasta mil kilómetros en un tanque lleno de hidrógeno. Y solo te tomará 10 minutos para llenarlo de hidrógeno. Eso es muy impresionante. Pero lo que quiero revisar, porque esto es cargo y nos gusta hacerlo... Quiero hacer una prueba de frenado, Roland. ¿Podemos hacer una? Sí, podemos. Lo hacemos ahorita. Ok. Veamos qué tan rápido puede detenerse este camión de esos 80 kilómetros por hora. Estoy un poco nervioso, pero... Pero bueno. Hagámoslo ahora. ¡Ah, Dios mío! Miren todo el humo de las llantas. Eso fue una locura. Se detuvo desde 80 kilómetros en 33 metros. Así que es un camión muy seguro. Y es amigable con el medio ambiente. Y es el camión del futuro. ¡Ah! Miren todo el humo de las llantas. Y es el camión del mundo. ¡Ah! ¡Ah! Miren todo el agua.